Suga tocó los corazones de los fanáticos de BTS al recordar una promesa que les hizo hace 10 años. Hace 10 años, el 27 de enero de 2013, Suga prometió a sus fans a través de Twitter que abriría un negocio de McChang, intestinos de res, cerdo. Escribió, dentro de 10 años abriré un restaurante McChang con el nombre Daegu McChang. Todos los empleados serán hablantes nativos del dialecto de Hyong Sang Do y toda la música en la tienda será Hip Hop. Allí, estaré dando vueltas al McChang, como un sommelier, mientras salta al compás de Hip Hop 4 cuartos. Punto. Un sommelier es para el vino, así que supongo que debería ser gomelier. Escribió otro tuit poco después de decir. Entonces me llamarán Suga, rey de McChang, en Seul. Captura este tuit y públicalo 10 años después porque lo digo en serio. Estos tuit se publicaron el 27 de enero de 2013, y exactamente 10 años después, los fanáticos comenzaron a publicar los tuits de Suga en Twitter para recordarle a Suga su promesa. Con muchos fanáticos recordando los tuits anteriores de Suga, el miembro de BTS respondió a sus fanáticos a través de Weverse. Suga respondió. No sabía que me iría tan bien con mi trabajo principal. Desde McChang King, el trabajo principal de Min Suga todavía va muy bien. La apertura del negocio no será posible por ahora. Gracias. Suga agregó en el comentario sobre la lección que aprendió y escribió. No confiemos demasiado en el futuro que es incierto incluso para el futuro cercano. Los fanáticos se conmovieron cuando Suga aún recordaba su promesa y quedaron impresionados con la razón por la que no pudo cumplirla.